Hola, muy buenas gente. Estamos aquí en otro episodio, podríamos decir, del Chess Titans. Aunque esto no es una campaña, básicamente este juego es un, como por decirlo de alguna manera, y como os puse en el anterior vídeo de este juego, es una partida de ajedrez normal y corriente, como la que puedes echar en los parques, con tus amiguetes, o puedes echarlas en cualquier sitio. Es decir, no tiene más misterio tampoco. Pero vamos a concentrarnos en la partida y a ver cómo nos va. Esperemos que esta vez podamos ganar a la máquina. Vamos a empezar a defender todas las posiciones que podamos. Y que es lo que se debe de hacer cuando estás empezando el juego, defender todo lo que puedas, para después arriesgarte claramente a perderlo, porque la mayoría de las piezas, sobre todo los peones, los que jugáis al ajedrez y estas cosas, sabéis que la mayoría de las piezas se suelen perder cuando estás ya acabando. Básicamente porque ese es el juego y no hay otra manera. Mira, explicar esto vendría a ser una gilipollez, pero bueno, como no sé de qué hablar, pues entonces explico, que se me da bastante bien y esas cosas. ¡Ah, mira! Dejó un hueco. Y esto sí me puede salir rentable, por la sencilla razón de que le como el alfil con el caballo. Caballo por alfil es una buena cosa. Es muy bueno, el caballo por alfil. ¡Ah, no! Cago en la madre que lo parió, tío. ¿Eh? Bueno, ahora ese ya no se puede volver para atrás. Vamos a lanzar el peón para adelante para que lo trague. No lo trago. Eslo, 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 eslo. Cuando tengo yo a alguien cazado, tengo lo cazado, lo que pasa es que ahora este peón nos ha fastidiado. Nos fastidió entre comillas, porque yo ahora no, eso no nos vale. No, no nos sale rentable, no nos sale, no nos sale. No, no nos sale rentable. Vamos a mover, a mover por mover, pero no al caballo. Vamos a mover una y así tenemos margen de maniobra para el siguiente movimiento que haga el caballo. Si tenemos un pequeño margen de maniobra. ¡Ay! La cagué, la cagué, la cagué. Porque llego a poner esta. ¿Cómo esta? Me la comen, sí, pero... Después avanzo por aquí. No, hubiera estado mal también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No vale la pena de momento hacer haques. Avanzo una pa'lante. El caballo si se mueve Después saco yo esta Y voy destita Vamos a intentarlo El caballo va a tragar Se veía venir Avanzo Esta pa' aquí Puta me de cluballo Ya la cagué El otro perfil El otro tío Bueno tieneslo muy fácil Uno o otro Bien Arreglado Bien Va bien la cosa No va del todo mal No No va del todo mal Para nada Avanza esta planta Ahí está Donde quería yo vete cariño Donde quería yo vete El caballo este Rompo la formación entera O no Porque si no aquí está obligada A comer A ver A ver Ahí está Ahí está Uy No Pero Ahí Vale 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 Está Ahí está Vale 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 Y si hago esto Si Bien Vale En realidad No sé No sé quién va ganando No sé quién va ganando Tenemos Nosotros tenemos un caballo Los dos alfiles Dos alfiles Dos peones Y la reina Él tiene la reina Dos peones Un alfil Y los dos caballos Vamos bastante igualados Pero Ya he visto yo Igualaciones así Y no molen mucho No molen mucho Que va Que va No molen Ay Tu puta madre Me la comió entera Me la comió la torre Ay Ha sido un daño Un daño Un daño bastante Lo tenemos negro Pero muy negro Pero negro Negro Porque ahora Sé lo que va a hacer Básicamente Es lo que va a hacer Entonces No quiero arriesgarme Así que tira esto Para adelante Esto tira para aquí Vamos a intentar Hacer maniobres rápidos Para que El ordenador Entre comillas No se dé cuenta Intentar cerrar El mayor El mayor Número de huecos Posible Y ahora sí Tengo hila La torre Y ahora Tengo y esta Vamos bien Va bien la cosa Va bien De momento va bien Vale vale Comí dos peones más Tendrá narices a tragar Si le pongo esto aquí A ver Lo veía venir Y entonces esta La pongo aquí Vale 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 Y ahora esta Subo la hasta aquí Hasta aquí más o menos Subo la No Tenía que haber subido Una más Vaya error No pasa nada Vamos a poner esta Para aquí Está pillando rápido Pero si Él come Esos dos peones Tengo los bien puestos Entonces Avanzamos Para adelante No sé lo que quiere Ah va Si Quiere tragar esto Pero él no se da cuenta Que voy a defender Con la torre Póngola aquí Y ahora Muévete No tengo problema Tira para arriba Sigue tirando Vale Eso ahí Esta del medio Creo que si La podría quitar Si La puedo quitar Joder Si me la ha dejado A huevo Pues te lo hago Jejeje Vale vale Hay posibilidades De momento Tenemos Bastantes posibilidades De hacer algo De momento Como eso Pues entonces Pillo esto Pillo la dama No le queda otra Más que comer A no ser que quiera Que avance con la dama Le Hicho la torre O le como la torre Mejor Y Ahora Eh Me muevo Muevo Aquí Y después Métola aquí En el medio Y entro En estos dos Peones Por la gorra Mira eh No Ya le he vuelto A cagar otra vez Espera un poco A ver Como lo podemos hacer No no A ver Muevo Muevo esta Para adelante Para que Que pille a esta Esta va a mover Con lo cual No me sale rentable De momento Tiene que mover esta Para adelante Y yo Píllala ahí Y entonces Cierro Eh Ah no Voy a cerrar ya Cierro aquí Ahora ya Ya te has cerrado Bien Y ahora Tengo que ver Como soy capaz Para Con el caballo Facéis jaque Y que Y que se quite Muévete Para atrás Me es totalmente Insalubre Me has abierto Hueco Tengo bastante Hueco Para cubrir Así que Si 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 Pero Que hace este Tengo esto aquí No puedes Hacer Nada Avanza Para allá Tu no me la puedes Comer Vale Venga Ya esta Hemos ganado Chavales Hemos ganado Hemos ganado Creo que si Creo que si Ya lo tenemos Lo tenemos ya Voy a ponerles Alineares Voy a avanzar Con esto Voy a Comer Y el peón Para que quede Para que quede Guapo Voy Y tragar Y el peón Avanza Aquí una Más Ahí Ahora Trago el peón Y ahora Para quedar Atables Sería Ya A 20 Movimientos Una cosa así Pero no van a hacer Falta Porque ahora El tiene que mover Otra vez Yo muevo La reina Para adelante Y le hago Jaque mate Y hasta luego Lucas Ahí está Jaque mate Mira 20 Jugado 20 Bueno Mira Al formatear El equipo Debió de Haberseme perdido Las ciento y pico Partidas Que tenía antes Pero bueno No me da más No me da más Porque vuelvo a tenerles Enseguida Bien Espero que os haya gustado Y poquita cosa más Chavales He subido un vídeo En la cual He perdido Ya habéis visto Como Como es Y este es Historia Es el juego Muchos que lo juguéis Os habrá gustado La partida O no O la habéis visto Mediocre Para gustos Colores Y bueno Eh Eh Y poca cosa más La verdad Eh Tengo novedades Sobre Hizman El Hizman De momento Veo lo muy negro Para subirlo al canal Por la sencilla razón De que me parece Que Que debe de estar mal El juego En sí Porque no me marca Ni las misiones Ni me marca Los paisanos Que tengo que matar Ni me marca Las misiones En definitiva A partir del segundo nivel Eh No me marca nada Entonces Estoy pensando De que Me lo han dado Mal de fábrica Entonces Tengo todavía 15 disc Para ir a reclamar Bueno voy a ir a reclamar Y intentaré Traer vos El juego Pero No No creo que pueda Que pueda subirlo De momento Entonces bueno Intentaré buscar vos otro juego Pero me llevará bastante tiempo Cuando tenga el otro juego O sea Tenga el otro juego Ya para subir vos Por En vez de subir vos El hitman O subo El otro juego Que tengo planeado Pero que No se cual Todavía puede ser En definitiva El hitman No os lo voy a poder subir Hasta llevarlo Para ver lo que pasa Entonces voy a Buscar otro juego Y intentaré tenerlo rápido Y Poquita cosa más Espero que valga bien Y mil historias ¿Cuál puede ser? Pues bueno Estoy entre Sly Cooper Pero Sly Cooper Lo malo que tiene Y es que no A la mayoría Salvo a uno O a dos Dudo mucho Que os guste El Sly Cooper Porque Estáis acostumbrados A A detectives A matar A A cuarenta mil historias A juegos de coches Por ejemplo Juegos de coches Si podía traer Lo que pasa Es que Bueno Hay que mirarlo A lo mejor Os traigo uno de coches Para variar un poco Ya me gusten Los coches Y Bueno A cualquiera Nos puede gustar Los coches Igual a lo mejor Os traigo hasta Un Nefforspeed Nefforspeed Carbono Alguno de estos Que no cueste mucho Porque tampoco Tampoco tenemos Mucho presupuesto Entonces No puedo haceros Mucho más Y bueno El Kidman Tenemos que dejarlo Para más adelante Espero Que Bueno Que os haya gustado Pero lo siento Muchos chavales Se ha dado error Y Tenemos 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 que Hacer algo Con él Y esperemos Que lo arreglen Y esperemos Que lo podamos subir Cuando yo suba Este video Tendréis El warzo Enteru Del King Kong Haré Como una especie De video De información Pero será más Específico Para mi Porque ese video Que voy a subir Después yo A vosotros A lo mejor No os interese mucho Pero a mi Me va a gustar Mucho subir ese video Porque El 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 warzo Acabar un warzo Para mi Y subirlo A un canal Para mi Con 34 Suscriptores Ya es mucho Ya es mucho No pensaba Que iba a llegar A tanto Aunque para vosotros Sea una mierdina Claramente Pero para mi Es el no da más Por así decirlo Porque yo no pensaba Que El canal Iba a tener Ni 10 Suscriptores Pero No pensaba Ni llegar a 5 O sea Y ha tenido 34 Lo cual Me impulsa A mi Para hacer Más videos Y que queden mejor Intentar que os gusten Intentar traer Los juegos Que os gusten Por cierto Intentar traer FIFA 15 Aunque a mi No me guste Pero bueno Vosotros Si os gusta Bueno Intentaremos Traer 4 partiducos Y Y cosas así Pero bueno Tienen que bajar De precio Ya voy informando En un principio Es Es uno de coches Pero puede ser Cualquier otra cosa Haré un video De información Sobre ello Y no os doy Más la chapa Porque La partida Acabó en el minuto 12 O en el minuto 13 Y yo me alargué 4 o 5 minutos Más Sin ningún sentido Eh Likes favoritos Y hasta la próxima Y espero que os haya gustado Este juego Y los subiré siguiendo Si os ha gustado Y si no Pues también De vez en cuando Una partida G3 Viene bien Likes Favoritos Y hasta la próxima Chao